Música Bueno como siempre bienvenidos a mi canal de Youtube mi nombre es Nelson Ramírez Muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal, a través de mi plataforma de Youtube Hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de Capricornio Vamos a ver Capricorniana, Capricorniano que te dicen las cartas del tarot Vamos a ver con qué fuerza, vamos a ver con qué energía las cartas del tarot vienen hablando y comunicándose el día de hoy Siempre debemos recordar que el tarot es predictivo, las cartas predicen presente, pasado y futuro Las cartas predicen lo que va a pasar a nivel emocional, a nivel económico, en todos los aspectos de nuestras vidas Pero las cartas también tienen un valor que es muy importante que es el valor energético Las cartas te hablan de su energía, las cartas te hablan de su compasión, de su amor, de su liderazgo, de su comprensión Te impulsan a ser cada día mejor En este canal hablamos de tarot, hablamos de numerología, hablamos de astrología Hablamos del poder curativo de las piedras Hablamos de reiki Hablamos de una cantidad de elementos o de una cantidad de herramientas que te permiten crecer y avanzar Y conseguir en tu vida los cambios que necesitas y los cambios que debes generar para tu vida Por eso, amiga y amigo del signo de Capricornio Si tienes alguna duda, si tienes alguna incertidumbre, si tienes alguna inseguridad Si por ejemplo quieres saber algo a nivel emotivo, sentimental, de la familia, del hogar Lo que sea, lo que tú quieras saber Yo te recomiendo que te comuniques conmigo Yo te recomiendo que te comuniques conmigo Una consulta personalizada ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo Pero te puedes hacer una consulta personalizada conmigo ¿Quieres comenzar a seguirme por otra de mis plataformas? Te recomiendo mi plataforma de Instagram Arroba H. Ramírez Nelson Te recomiendo mi plataforma de Instagram Arroba H. Ramírez Nelson Que el poder bendito, que el poder divino y que el poder de Dios Limpie tu mente, tu cuerpo y tu espíritu Y que genere en tu vida Dios La paz, la tranquilidad, la dicha, la evolución y la prosperidad que tanto anhelas Comenzamos con la primera carta El 2 de Copa Continuamos con la carta de la sacerdotisa La carta del 8 de basto La carta de la sota de espada La carta de la sota de basto La carta del caballo de oro Que dice que vas a hacer un tremendo negocio La carta del caballo de oro Habla de movimientos, de negocios, de proyectos que se aperturan en tu vida Después tenemos la carta del 8 de espada La carta de la reina de oro La carta del 10 de copa Que habla de la pérdida a un ser querido Y la carta de La justicia Cierras con el arcano De la justicia Vas a hacer un tremendo negocio Tengo que decírtelo con la carta del caballo de oro Que te va a traer muchas ganancias Y además te va a traer gratitud En tu vida Te voy a recomendar Que teniendo la carta de la sota de espada No te metas No te metas donde no te llaman No te metas en conversaciones No hagas opiniones No busques conversaciones con personas Que tú sientes algo desagradable Para que no tengas ningún tipo de contratiempo Ningún tipo de problema Vas a sentir Escúchame algo La carta de la sota de espada Esta que está acá Con la carta de la sacerdotisa Vas a vivir Vas a sentir O vas a vivir un momento bastante sentimental Un momento Digamos bastante fuerte Bastante duro Por una infidelidad De una persona Que está contigo La carta de la reina de espada La carta de la reina de espada Es una carta también Que dice Mira Tengo la sacerdotisa Y la carta de la reina de espada Esta carta De verdad que me llama mucho la atención Porque habla De que detrás de tu hijo O de tu hijo Hay una persona Que le está hablando Cosas negativas Sobre ti Sobre tu familia Detrás de tu hija De tu hijo Yo no sé si es tu pareja Yo no sé si es la suegra Yo no sé quién es Pero alguien le está metiendo Cosas negativas A tu hija Y a tu hijo Es más Si tu hijo está yendo O tu hija está yendo Para un centro holístico Para un centro espiritual Para cualquier sitio Que trabaja En la parte espiritual Donde una bruja O una chamán De una santera O una palera O una espiritista Ten mucho cuidado Porque esta persona Le está transformando la mente A tu hija O a tu hijo Le está venerando la mente Con cosas Un poco negativas Veo Cambiando un poco el tema Amiga y amigo Del signo De Capricornio Que te vas a preparar Veo que te vas a preparar Un poco más A nivel profesional Pero te pido Que por favor No les cuentes Tus planes A nadie Para que no se te caiga Veo Amiga y amigo Del signo De Capricornio Que tú tuviste Que abandonar Tus estudios Tu carrera O algo que estabas haciendo Para poder ponerte A trabajar Para poder terminar Algunas cosas En el hogar Yo no sé Si fue porque te hiciste Mamá muy temprana edad O yo no sé Si es que tu padre No te dieron la oportunidad De estudiar Porque económicamente No estaban bien Pero dicen las cartas Que es momento De que usted tome El control de su vida Y empiece a hacer Cosas importantes Por ti Hay una frase Que yo quiero compartir Contigo Y de verdad Que uno se cansa Y te voy a poner Varios puntos Mira Si tú quieres Ganar Debes cambiar Tus pensamientos Si tú quieres evolucionar Si tú quieres conseguir éxito Si tú quieres avanzar Si tú quieres esa casa Si tú quieres ese carro Si tú quieres un propósito En tu vida Tú tienes que cambiar Tu mentalidad Uno se cansa Uno a veces se sienta A escuchar a algunas personas Y tú dices Dios mío Pero hasta cuándo Pero tal vez En mi caso Yo digo No soy yo la persona Que tiene que decírselo El éxito Señores El éxito Es una elección En el momento En que usted elige Ser una persona exitosa En ese momento Usted debe ponerse A planificar su vida Y entregarse De corazón Alma y cuerpo A lo que va a hacer Y a lo que va a realizar Uno se cansa De ver A miles de personas Hacer lo mismo Todos los días Hacer lo mismo Todos los días Y esa misma persona Te cuenta La misma vaina Todos los días Y te dice La misma pendejada Todos los días Pero no entiende Que la queja No lo va a llevar Al éxito Que la mediocridad No lo va a llevar Al éxito Que el que yo creo Es que yo no sé Es que para mañana Es que no he podido No te va a llevar A ninguna parte Quita de tu mente Cualquier negatividad Toma una decisión Habla Piensa Come Ejercítate Como un campeón Piensa Como un campeón Piensa Que en el momento En que tú vas a cambiar Debes cambiar Tu manera de pensar Cambiar Tu manera de actuar Cambiar Tu manera de ser Cambiar Tu manera de comer Cambiar Tu manera de ejercitarse Porque debes estar Mente y cuerpo En perfecto Estadarmonía Con Dios Para poder acompañar Tu éxito Porque tu éxito Está en la elección Que tú hagas Yo me emociono Cuando te pones Este tema Porque yo siento Capricornio Que tú tienes Mucho potencial Para avanzar Y para crecer Yo te siento Que si te conectas Con toda la energía Capricornio Que tienes Vas a alcanzar El éxito Que digan Lo que digan Que tú eres extrovertida Que eres extrovertido Que tienes un carácter fuerte Que eres impulsivo Que eres lo que No importa Lo que diga la gente Lo que importa Es lo que tú piensas De ti Lo que tú quieres Para ti Y lo que quieres Para tu familia Y para tus hijos La carta de la justicia Documentos Papeles Que se te acercan Que se te aperturan La carta Mire, yo tengo la carta De la justicia Con el caballo de oro Bueno, esto dice Que usted En cualquier momento Va a arreglar Unos documentos Unos papeles Para hacer un viaje O también Vas a arreglar Los papeles De los documentos Para empezar A importar Y exportar Mercancías O productos O estás intentando Inscribir Tu empresa O tu negocio En algún En algún ente Del estado En algún ente Gubernamental Para importar Y exportar Mercancía Alguna negociación Que viene en puerta Tengo una sota De espada Con una sota De basto Que habla De una discusión Con un problema Que hay que evitar Entre hermanas Y entre hermanos Aquí se debe Evitar los celos Y los resentimientos Entre hermanas Y entre hermanos Las discusiones Aquí también Hay que tener cuidado Con la carta De la sacerdotisa Porque hay una persona Que te imita Hay una persona Que te observa Hay una persona Que te tiene envidia Hay una persona Que si te viste De negro Se viste de negro Si te viste de blanco Te viste de blanco Si te pones A estudiar Cualquier cosa La persona Estaba y lo hace Es más Hasta en el aspecto físico Que cada vez Que habla contigo Te quiere mostrar Mira estoy más delgado Estoy mejor Porque porque te imita Porque quieres Quieres ser Mejor que tú Porque no tiene vida propia Porque se preocupa Por lo que tú haces La carta de la sacerdotisa Hay que tener cuidado Con esta carta Cuando viene en espada Porque o es una suegra O aquí habla de una mujer Que está haciendo daño A nivel espiritual Aquí habla de una persona Que tiene rabia Que ya tiene rencor Hay que tener cuidado Con esto Bueno tengo la carta Del 2 de copa Con el 8 de basto Vas a ir con una amiga Con un amigo A visitar a tu familia Vas a ver Hay alguien de la familia Que te va a llamar Para pedirte Una ayuda económica Para solventar Una situación O problema Que tienes por un dinero Hay un familiar Que te está pidiendo Que le regales Unos zapatos Que le regales Una ropa Que le regales algo Es más Usted tiene una sobrina O una sobrina O una hija O una nieta Que se le acerca O unos 15 años O unos 18 años O un matrimonio Pero por ahí viene Una celebración De una niña O de un niño Tengo un 10 de copa Que yo se los dije Cuando comenzaba El capricornio Aquí habla un poquito De tristeza De ansiedad Por la pérdida De un ser querido Pero un 10 de copa Es una persona Que está cumplida Es una persona mayor Y es una persona Yo tengo los ojos marrones Claro Es una persona Que va a fallecer En cualquier momento Alasí este comentario De los ojos claros Porque yo A veces los ojos Me cambian un poquito No como los de mi mamá Pero a veces Me cambian un poco Y hoy amanecí Con los ojos Marroncitos claros Y comenzamos Y hablamos un poquito Del 6 de espada Con la reina de oro No quiero que vayas A tener un problema O una discusión Con una persona Con la cual Estás trabajando En este momento Amiga y amigo Del signo de capricornio Tu número de la suerte Para hoy Es 5725 Como me gustaría Que esos 25 likes Aumentaran muchísimo más Como me gustaría Que ustedes le vieran like Y reconocieran mi trabajo Pero bueno Me voy a despedir Que pasen un maravilloso Y excelente día Y exitoso día Que Dios me los bendiga ¿Vale? ¿No? 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 Gracias.